Paso a paso, paso uno, do, cuarta cuerda, tercera cinta. Paso dos, sol, cuarta cuerda, al aire sin pisar. Paso tres, la, cuarta cuerda, entre la primera y segunda cinta. Paso cuatro, si, cuarta cuerda, entre la segunda y tercera cinta. Paso cinco, do, cuarta cuerda, tercera cinta. Paso seis, re, tercera cuerda, al aire sin pisar. Paso siete, mi, tercera cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso ocho, fa, tercera cuerda, segunda cinta. Continúe estudiando las canciones completas del método. Paso seis, re, tercera cuerda, tercera cuerda, tercera cuerda, tercera cuerda. Gracias por ver el video.